Ayer, año, felicidad Ayer, año, felicidad Ayer, año, viene y se va Ayer, año, felicidad Ayer, año, está y no está Me han visto por las noches Disfrazada de fiesta Me han visto por las calles Con cierta gente acuesta Me han visto en los silencios En alas, con sonrisas Me han visto como siempre Pasando muy a prisa Me han visto en escondites Tramitando pasiones Con frecuencia en la vida De sabios y brotones Me han visto en las vitrinas Desorbitando ojos Y en algún taciturno Limpiándose de espojos Soy la discreta felicidad Esa que rápido pasa ¿Quién me da un sitio en tu casa? Ayer, año, felicidad Ayer, año, viene y se va Ay, año, felicidad Ay, año, esto ahí no está Me han visto en todas partes Rellenando botellas Y en hombros de mil hijos Convertida en estrellas Me han visto por los techos De casas de concreto Y en la cara de niños Que comieron completo Me han visto en los destellos De joyas regaladas Y en un te quiero dicho En media madrugada Me han visto por los aires Colada en papagallos Y al final de las quemas Con las aguas de mayo Soy la discreta felicidad Esa que rápido pasa ¿Quién me da un sitio en tu casa? Ayer, año, felicidad Ayer, año, viene y se va Ayer, año, felicidad Ayer, año, esto ahí no está Soy la esperanza de muchos Soy el recuerdo de otros Felicidad 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!